Para el fin del mundo con tu equipaje a la más alta montaña vendrás Basta la camisa en este viaje para el fin del mundo no falta más Y mi nuevo coche déjalo ya mi ropa de noche también déjala que pena señor Para el fin del mundo con tu equipaje a la más alta montaña vendrás Olvida tus joyas y tu dinero para el fin del mundo te sobrarán Mis libros, mi barca déjalo ya mi arma de caza también déjala que pena señor Para el fin del mundo con tu equipaje a la más alta montaña vendrás Sube y nádate más ven sin cuidado para el fin del mundo verlo podrás Y te asombrarás Ven y verás el otro lado de la montaña Ven y verás que al otro lado un nuevo mundo a empezar Para el fin del mundo con tu equipaje a la más alta montaña vendrás Basta una camisa en este viaje para el fin del mundo no falta más Y mi nuevo coche déjalo ya mi ropa de noche también déjala que pena señor Para el fin del mundo con tu equipaje a la más alta montaña vendrás Sube y nádate más ven sin cuidado para el fin del mundo verlo podrás Y te asombrarás Ven y verás Ven y verás el otro lado de la montaña Ven y verás que al otro lado un nuevo mundo a empezar Ven y verás que al otro lado un nuevo mundo a empezar